Hoy es domingo, y como cada domingo, nuevo vídeo Chicos, mirad a quien tengo aquí, a Melena Que ha venido expresamente de Barcelona para grabar conmigo un vídeo de Japón Shop Y a mi me dices de comer Japón Shop y yo me planto aquí, vamos, a las 8 de las morning Wow, mira que super escarja, con un lazo y todo Que bonita, peneo Es absurdo, pero hay que saber el paripeco, como que está pegado Vamos a quitar esto de aquí Y vamos a abrir la caja Uy, que tijeras monedales Primer producto de todos Está un poco iluminada la caja No, pues quiero que ven Son pandas, me mato Es el destino, uy no puedo más, eh Es una cajita de panditas que Hostia que chulo, eh, como se lo curra Mirad que bonito Esto se enfoca Y mire esto que guay Me encanta esto, eh, me lo voy a llevar Vamos a probarlo Pero bien Uy, sí Uy, chocolate más Más, máximo Tampoco es nervios Ay, que bonita Moran un montón Ahí da pena comérselo Tres, ahí es A ver Tres, dos, uno Estoy llorando de... Oye, está muy bueno, eh Por fuera es como una galletita Con chocolate abajo Pero es que dentro tiene como un chocolate así como compacto, ¿no? O sea, está muy bueno, chicos Yo no puedo decirlo Yo no y medio Yo también Vamos al siguiente ¿Sabes qué es esto? ¿Huevos? ¿No lo sabes? No Voy a leerlo Snowball Aquí abajo pone Que si te comes una de estas Te transformas en bella y bestia ¿Qué dices? ¿En serio? Pues va, ¿no? Voy a ser bestia Yo ya soy bella Qué guay Ay, que me muero de ilusión, eh ¡Qué bonito! Las cucharas Falta la tetera Me encanta coger un huevo de aquí abajo Uy, uy, verás tú Vamos a irnos Oye, está siendo muy rápido, eh Se coge con una cucharilla y se perfora Uno, dos Y tres ¿Hola? ¡Guau! ¿En qué momento ha crecido todo este pelo más grande? Nos hemos equivocado Real Creo que será lo mío ¿Estoy bella? Sí ¡Qué guay! ¡Qué chorro! Estoy muy impactado Es lo más, o sea, esto me ha encantado Yo le doy el 10 Yo un 10 Mira, chicos, se come Tiene como sabor como un poquito a Kinder Bueno No, pero es diferente, pero es el rollo Me encanta Elijo yo o tú Ay, mira, sin querer ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué susto! Está... ¡Uy, que se ve! Me está matando ¿Qué es esto? ¡Posa de aire! ¡Aaah! ¿En churros? ¡Ah! Tengo unas ganas de churros ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué pone? Mini churros ¡Ay, que sí! Que sí, que sí, que son churros Es que hambre, a ver cómo huele Ahora, coge un chorro cagón No puedo ¿Me das? Gracias Mira, no te mordas un dedo Me recuerda a las nebulosas estas, las neulas ¡Ja, ja, ja! Los barquillos Los barquillos ¡No está bueno! ¡No, no! ¿Qué es? Dulce o salado Y el azúcar, seguro Está muy bueno, ¿eh? ¿Y tiene un toque mínimo de canela o algo? Sal ¿Tiene sal? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pues salado, chicos Oye, tú y yo, en el sentido de... No, pero black, sugar, azúcar también Black Ah, azúcar molero, ¿no? Y white, sugar también Y canela ¡Ah, ya! Oye, pues está muy bueno, ¿eh? Esto me ha gustado Yo le pongo un ocho Yo un ocho también Oye, ya está bien ¿Estás cogeando, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Stop bullying! Coge, sin mirar No sé si puedo coger con mis garras de oro, ¿eh? ¿Eh? ¡Ah, es lo mismo! ¡Aaah! ¡Esto, esto! ¡Uuuuuh! ¡Qué sprinkles! ¡Me jato! ¡Oh! ¿De qué son? ¡Oh, my God! ¿En serio? ¡Me empiezo a kakoa, nen! Ya la pintaca que tiene el paquete Con la guitarra eléctrica Y las patatas con la barbacoa ¡Eh, ábrelo ya! Las sprinkles, las amo, las todo ¡Real! ¡Aaah! ¡Están muy buenas! ¡Están muy buenas! ¡Lo sabía! ¡Me encantan! ¡Me encanta! De momento está siendo el mejor JaponShop de mi vida Y le puntuo un 10 ¡No puedo! ¡Yo también! ¡Es que está muy bueno! Venteos aquí abajo en la caja de descripción Tendréis la página de JaponShop Estas sprinkles tenéis que probarlas y comprarlas sí o sí Y al menos de 24 horas está en vuestra casa O sea, me muero Eh, hola, ¿sabes? No, no, a ver, ¿qué haces? Venga, le toca elegir a ti, bella ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a fliparlo mucho Mira, va ¿La he vuelto a meter? Porque nos ha dado dos ¡Ay, qué mono! ¡Aaah! ¡Fritos! ¡Uf, cómo pesa! ¡Hola! No hay aire en estas bolsas Es producto of USA ¿Oms? ¡Oms! 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 ¡Oh, mi señor! ¿Sabes? ¡Ay, qué preciosa eres! Son como macarrones Me voy a comer una garba No me esperas nunca Ay, perdóname 3, 2, 1 y... ¿Te recuerda a una ensalada? Ensalada César Me gusta Es de miel y barbacoa A mí me sabe a ensalada César Está muy bueno, eh Mmm, me encanta Y lo mejor de esto es que está Aparte que está muy bueno Está llenísimo Y no nos engañen Que nos digan la verdad Esto está muy bueno Te hago, me mato 7,95 Yo sacaba esos mates En verdad, no Os he acabado a mí, ¿no? Y un bebé, me encanta Uh, la espléndida ¿Habrá algo de bebé? Tengo que ser Uh, cómo lo he sacado ¡Qué bonito! Te encanta este sabor Mira, enséñalo, es que es precioso este paquete Chips Ahoy de red velvet Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida Uh, se abre como Oh my god Qué bonitas Chin chin Esto tiene muy, muy buena pinta Huele que te cagas A ver, yo lo pruebo No me esperas nunca Me quedé con ansia Ahora, castigo No, 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 no ¿Te esperas? No, no Diez y medio Hola Estoy flipando, eh Esto está muy bueno, eh Mi madre que deja de hacer pasteles, hija Porque esto te ha desbancado Hasta luego, Maricarmen Hola Escuchadme En serio, chicos Son las mejores chips Ahoy que yo he probado en mi vida O sea, estoy flipando Un diez Un diez y medio, eh Optar, ¿esto qué es? Ah Que es lo más Que se caliente todo en el horno Uy, me voy a cocinar Eh, no sé qué es eso, señoras Mira Hola Mira, esto Lo abre ¿Flipas o no? Sí Se mete en la tostadora Se calienta y ahora vengo La temperatura más baja, eh ¿Sí? Sí Pero es que mi tostadora, bueno, no sé Caution, eh Caution Sí Los electrodomésticos pueden fluctuar No sé qué significa fluctuar Se está calentando ¿Ya? Enseñaros tu vestido ¡Aaah! 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 Lo que me parece muy fuerte Lo que se ha concentrado En un sitio tan pequeño, eh La felicidad está aquí Vela ¡Uy, que fungo se quiero! A ver Ya llega el panadero como siempre Su mismo pan viene a vender ¡Aaah! ¡Aaah! Hola, se te ha quemado Se acabó un pelín Supuestamente esto es de bacon Es un poco raro Que algo así, aparentemente dulzón Sea de bacon Pruébalo ¿Es al lado? ¿O no? No ¿Y qué es? No sé No noto nada A mí me sabe a mazapán Me tiene muy desconcertada esto, eh Bueno, que está muy bueno Pero no sabe mucho a bacon ni a nada Un 7,5 Yo un 7 ¡Uuuh! ¡Mirad qué bonito! Me encantan estos para cajita ¡Uuuh! ¡Romba la caja! Es muy bonita ¿Qué será esto? La cajita es monísima y... ¡Uuuh! ¡Qué susto! ¿Qué me ha trao? ¿Qué me ha trao? ¡Qué bien huele! ¡Uuuh sí! ¿A fresa? ¿Sí? ¡Son jumpers! ¡No puedo! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Qué fuerte! No me esperaba que supiera así Fresa muy buena y con esta textura mola mucho 8,5 Yo un 8 ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Liquido! Quería líquidos ya en mi vida ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que me está haciendo daño! ¡En serio! ¡Mmm! Soda ¿No te gusta? Es que estas cosas... Ay, pues a mí sí que me gustan ¿Sabes qué pasa? Que tiene gas Sabe a una macedonia de frutas ¿Sabéis el líquidillo que queda al final? Pues sí Me sabe a eso ¡Ay! ¡Las tetas! Venga, rápido ¿Te estás prendiendo calcetines? Claro ¡Puntuación! ¡Ocho! ¡Wow! Y la media es un 7 7 y medio ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué sé! ¡Esto es un váter! ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Kawaii pone! ¡Ay, me encanta! ¿Qué? La palabra kawaii Ah, ahí está Sí Es que no sé qué es Es bonita la caja para que haya un váter dentro ¿Vale? Un váter rosa me mato ¡Uy, cariño! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me ha tocado la pizza! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, yo no te contrato, ¿eh? De fontanero te lo digo ¡Mirad! ¡Ay, qué mono! Se quita la parte de arriba Y aquí vamos a poner esto Que no sabemos qué es Hay que mezclar los dos Abrimos los dos ¿Qué más da? ¡Eh! ¡Qué bien huele! Venga Te vas a mojar toda, ¿eh? ¡Ah! ¡Melena! Aquí tenemos el efecto espumita Que es lo que queríamos ¡Uy! La sensación más extraña Es como los polvos pica pica ¡Uhh! ¡Uhh! Me encanta, ¿eh? Está muy bueno esto ¡Hola! ¿Lo has gozado? Vale, a ver, está bueno Tampoco es una cosa maravillosa del mundo Pero está muy graciosa Está muy guay 7,5 Eh... 7,6 ¡Oh, my, God! Mochis de chocolate Cágate en las bragas Ya estoy Y no te limpies en tu vida ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Nunca has probado un mochi? No Textura... Por favor, quítate el guante porque tienes que tocar esto ¡Uhh! Parece como... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parece un higo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está muy bueno Y la textura a mí es que me mola mucho Un 8,1 Y un 8,5 Y vamos al último ya ¡Ya! ¡Oh! Ya más sorpresas en mi vida ¿Qué es esto? ¡Un flan! ¡Ay, qué monos! Son flan... ¿Me lo quedo? ¡Ja, ja, ja, ja! Un poco raro Bueno, oye, si tus pedos son así... Eh... Me los como, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno está! Sabe a flan... Está muy bueno, ¿eh? Mira, es como una con losina O sea, huele a flan Un 8,9 Está muy bueno Yo un 8 Eh... Nos hemos dejado una cosa del váter Igual esto es el líquido... Ahora ya explota Ya real ¿Hola? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué asco? Huele a caca un poco Huele a caca Huele a caca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, huele a mierda! ¡Pero de verdad, eh! ¡Uh! ¡Qué asco! Estoy firmando ¿Pero es caca de verdad? Aroma de caca Aroma Pues qué gracia Lo probamos ¡Uy! Si me muero os quiero Esto es mierda, ¿eh? Esto es mierda de verdad, ¿eh? Chicos, pues hasta aquí el video de hoy Seguid a Belena Gaino por sus redes sociales Y seguidme a mí por mis redes sociales Y suscribíos a mi canal Si no haces suscritos Y suscribiros al canal de Belena Gaino Yo lo dejare por aquí abajo Nos vemos la semana que viene ¡Mua! ¡Uy! Lo siento, Bisbalice Noah ¡Hola! ¡Ja, ja, ja!